Se tomaron varios acuerdos. Uno de los acuerdos, bueno, fue lo del Día del Padre, en el sentido de cerrar los panteones de este viernes que viene hasta el próximo lunes, fue un acuerdo que se tomó, y bueno, pues hacer un llamado también a la comunidad en las cuestiones familiares, pues que sea la propia familia, ya serán labores de comunicación de cada uno de los señores alcaldes. Y por otra parte, el otro acuerdo es que a partir del próximo lunes, en el rubro exclusivamente de cantinas, se van a ser abiertos al 50% y bajo un estricto protocolo, y los alcaldes se han comprometido a tener un diálogo y una plática con ellos y firmar una carta compromiso. Los antros, centros nocturnos, discotecas, esos estarán cerrados y hasta una nueva reunión del subcomité tocaremos ese tema. Se hizo una evaluación de los bares, perdón, de las cantinas que están abiertas en la región, y bueno, pues en un municipio hay dos, en otro hay tres, en otro hay cuatro, o sea, son pocas las cantinas que van a ser reabiertas a partir del próximo lunes. Esos son los acuerdos que acabamos de hacer tomar. Gracias.